This is how I will do How are you guys going to do it? How are you guys going to do it? Yo soy Alcatraz y estamos aquí en un nuevo video de Super Mario Y es un Super Mario muy bonito porque es un Mario Bros. clásico de este Si este que jugamos en NES es el normalito ¿no? Que jugábamos en NES toda la vida, pero este tiene una especialidad de que es en 3D y en primera persona Así que vamos a echarle un ojo, voy a jugarlo, a ver que pasa Aquí estamos perros en el Mario Bros. en 3D, muy simpático, muy bonito La idea no guiarse mucho por el minijuego que está abajo, ese, ese que es ahí Ese minijuego ahí, la idea no guiarse por ese Porque perdería la gracia del juego de ser complicado Ya cuando necesite así de joder de muerte Ahí si, por ejemplo aquí Tal vez si necesite el mapa para la vida, ahí estamos ya, ya cogí la vida entonces no necesito el mapa Ahí tenemos una florecita Por este lado le voy a llegar Hombre, es que Es muy troll Es muy troll las teclas Porque por ejemplo, avanzas para adelante, pero avanza para atrás No se, es que no se como explicárselo, es muy raro Vengan, vengan Vengan papus, que yo si los acribillo Ahí estamos Juego me da mucha nostalgia también La pasaba muy bien con mis amigos Mis primos jugando esto Al Mario Bros Mario Bros Clásico Quiero hacer un trincho de aquí, a ver Hombre, es difícil Mejor no hago un trincho, creo que no puedes voltear la cámara en el aire Uff, llegó la hora de la bandera Ahí estamos Punta de la bandera papus Y llegamos al castillo Entra papu Ahí está Vidas 4 Lo que me estoy dando cuenta de este videojuego Es que las berracas vidas no las dan completas Solo dan 3 Deberían dar las 5 Son 5 vidas, no 3 Y no me gusta que sean 3 Porque se volvería un poco más complicado No tenemos muchas oportunidades Además este mapa es un poquito más difícil Voy a hacer, tratar de hacer el truco este De pasármelo así como Uff, creo que aquí voy a utilizar el mapa En el juego A ver, estoy aquí Lo han puesto Hombre, que troll Ahí estamos Ahí estamos pasando por arriba del mapa Haciendo trampa Quiero pasar rápido este nivel Aquí hay plataformas que están un poco fijas de su madre Cabrón Cabrón, wey Es que... Las plataformas son muy difíciles Hagámosle otro intento Ahora estoy enano Más miserable A ver, está difícil la parte de las plataformas Hombre, joder Estaba guiando por el mapa Por poco me dan Uff Uff, parece un parkour de Counter Strike Santa Vale Uff, por poco La tortuga Me mata Cabrón, tiene una cara de... Desgraciado No te voy a dejar pasar Ah, cabrón Ah, oh, oh, oh my god Ahí estamos Llegó la otra Me da mucho miedo esta plataforma Jodas Vamos a llegar por arriba ¡Ah! ¡Vamos! ¡Ah! Pero si llegué por arriba En este juego no existe el truco este De que puedes ir a otros mundos O es que, ¿qué pasó? No me enteré No me enteré, ¿sabes? No sé qué pasó ¡Vamos! Segundo nivel superado Papus Voy a llegar al tercero Vamos, Papus Ahí están los juegos artificiales Qué bonito, se ven 3D Este nivel En serio es complicado El nivel 3, ¿no? A ver... Me ha cracheado mucho el juego Me ha tocado cargar Hermasito Mario Bros Más de 5 veces Ya estoy cansado de este nivel Porque es muy difícil Mientras derecho hay una parte en la que se crachea Y no creo que se crachee más Porque entonces ¿Cómo puedo continuar el gameplay? Bueno, aquí estamos en la plataforma esta Vamos a saltar la perrosa A ver... Saltamos aquí Llegamos... Ojalá que no se crachee más el juego Y si se crachea no voy a subir el video Voy a jugar otra cosa Es que quiero subir el video de esto Y es que el karma no me deja, ¿eh? Es que todo se me tiene que crachear Todo Este juego que me va bien sin lag Pero se crachea a cada rato No sé por qué cojones se crachea Si, o sea... Tengo ni idea De fin a cabo Creo que el juego está a punto de joderme aquí La existencia Joder... ¿Pero cómo? No sé cómo pasa eso Vamos que voy a llegar Voy a llegar perros Voy a llegar... Y sin crachar Si... Si, 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 si Si se puede continuar Vale, vale, vale Juego crachar en cualquier momento No importa Yo voy a llegar hasta el castillo final Y es que ya llegué, chicos Ya llegué al castillo final Estoy emocionado por enfrentar a pinche Bowser Ya cuando enfrenta a Bowser Pues va a llegar el momento de... Que se acabe el gameplay ¡Ah! 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 ¿Estás hablando en serio? ¿Que ya se acabó el juego? O sea que está en fase de desarrollo el cabrón Yo me esperaba más niveles, hombre ¡Ay! Pero... En el castillo final En el castillo final y se acaba el... El maldito juego ¿En serio? Con razón que cracheaba tanto, eh Bueno, chicos Pues el juego ya terminó Literalmente Me pasó el juego completo Solo tres niveles El juego todavía no está completado Es por eso Es por eso que... No había niveles arriba Con razón que no había niveles en el castillo Que estaban arriba Y pasé directo al nivel 3 Porque todavía no lo han completado, hombre ¡Ajá! Bueno, bueno Si quieren... Si quieren les voy a dejar el link Del juego Para que se lo descarguen Si quieren probar este Mario en 3D Y si no, no hay ningún problema, chicos Espero les haya gustado Y nos vemos hasta la siguiente No, wey Me cracheó mucho el juego Estaba muy estresado Estaba muy estresado Me cracheó mucho el juego El fin y al cabo se acabó Ahí está Mira el mundo Solo hay tres mundos Tres mundos Bueno, nos vemos hasta la próxima ¡Adiós! ¡Adiós!